10. Desde prisiones parecidas al infierno hasta otras controladas por pandillas. Bienvenido a Doctops. Estas son las 10 prisiones más violentas y peligrosas del mundo. 10. Cárcel de la isla Rikers, Nueva York. Es un complejo de 10 prisiones dentro de un espacio de 1.600 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 10.000 prisioneros. En los últimos años, la isla ha adquirido notoriedad por numerosos casos de negligencia y abuso contra los presos. Los asaltos, violaciones y asesinatos por parte de los guardias y otros prisioneros son pan de cada día. Solo con decir que en el 2015 se reportaron más de 150 incidentes, la mayoría abusos sexuales. Las principales víctimas siempre son los más débiles y los que no se unen a las pandillas. Si llegas a entrar y eres de uno de estos, terminarás siendo la esposa de un negro con tres piernas. 9. IK-14, Rusia. La colonia penal para mujeres IK-14 se hizo conocida internacionalmente gracias a Nazna Tolokonikova, un integrante de la banda Pussy Riot, que fue arrestada después de haber tocado con su banda dentro de la Catedral de Cristo de Moscú en protesta contra el presidente Vladimir Putin. Dentro de la prisión, escribió una carta donde describía las pésimas condiciones de vida, consistentes con jornadas de trabajo de 16 a 18 horas, apenas 4 horas para dormir y abusos y castigos físicos frecuentes. 8. La sabaneta, Venezuela. Aunque la sabaneta cerró hace un par de años, vale mencionarla ya que fue la peor de Sudamérica en la última década. El propio ya fallecido Hugo Chávez la describió como la entrada al quinto círculo del infierno. Contaba con alrededor de 4.000 de los peores prisioneros del país, aunque la prisión solo había sido diseñada para alojar a unos 1.000. La falta de personal y de recursos hizo que la prisión sea manejada por pandillas mediante la venta de drogas y armas. La violencia, los asesinatos y las violaciones ocurrían todas las semanas. 7. Prisión La Santé, París, Francia. Aunque París es conocida por ser una ciudad llena de arte y Lamour, lo que muy pocos saben, es que también es sede de una de las prisiones más peligrosas y violentas de la historia. La Santé abrió en 1867 y desde entonces se han reportado miles de casos de abusos de los derechos humanos, principalmente porque era el lugar donde metían a los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones hoy en día no han cambiado mucho, es uno de los correccionales con el índice más alto de suicidios debido al aislamiento a los que son sometidos los reclusos. A partir del año 2000, muchos bloques de la prisión han sido clausurados por la propagación de enfermedades no tratadas en los prisioneros y por estar infestado de ratas. 6. Cárcel de San Quentin, California, Estados Unidos. San Quentin se podría describir como el último lugar al que quisieras llegar en una penitenciaría de Estados Unidos. Es la prisión más famosa del país por ser el lugar más violento, donde pequeños y simples ladrones se pueden convertir en asesinos y sociópatas en cuestión de meses. Está dividida en bloques manejados por pandillas de acuerdo al color de la piel. La gran parte de los prisioneros son latinos, tanto sureños como norteños, le siguen los negros y por último los blancos. Aunque no existen las armas de fuego, los prisioneros son expertos en hacer cuchillos o dagas a partir de cualquier cosa, desde cepillos de dientes hasta chuletas de cerdo. Debido a esto, no son permitidos los alimentos que contengan huesos ni ningún tipo de artefacto manipulable. 5. Prisión de Bang Kwan, Tailandia. Situada cerca de Bangkok en Tailandia, la prisión de máxima seguridad Bang Kwan es la más peligrosa del país y donde la palabra cariño no existe. Es conocida por maltratar y enigrar a los prisioneros. Durante los primeros tres meses de encarcelamiento, todos deben llevar cadenas en las muñecas y los tobillos. La comida es escasa, solo sirve en una porción de arroz con vegetales al día, por lo que la gran mayoría de la población carcelaria sufre de malnutrición. Las enfermedades también son muy comunes debido a la falta de medicina y a la sobrepoblación, que hace que prácticamente duerman docenas de personas en un cuarto pequeño. Si planeas viajar a Tailandia y hacer alguna tontería, recuerda que en esta prisión es donde meten a los turistas. 4. Delfín Negro, Rusia. La prisión de máxima seguridad IK-6, o más conocida como Delfín Negro, es un lugar donde se encuentran alrededor de 700 de los peores malandros del país, desde pederastras, asesinos, terroristas y hasta caníbales. A diferencia de muchas de las grandes prisiones, en esta casi todos los reclusos permanecen encerrados en sus celdas por 23 horas al día, en pasillos conocidos como solitario. Además, cuando recién llegan o cuando son trasladados dentro de la prisión, los guardias les vendan los ojos y los colocan en una posición fetal con las manos en la espalda. Esto lo hacen para evitar cualquier tipo de ataque. 3. Diyarbakir, Turquía. Esta prisión es reconocida por tener un pasado bastante oscuro. Existen múltiples historias contadas por norteamericanos que terminaron en esta prisión después de intentar traficar hachís fuera del país. Se encuentra sobresaturada, con aguas altamente contaminadas y manejada por guardias sádicos que torturan a los prisioneros tanto física como mentalmente. De hecho, ha sido catalogada como la prisión con el mayor número de violaciones de los derechos humanos por cada prisionero. 2. Campo 22, Corea del Norte. El Campo 22 es un campo de concentración de Corea del Norte, donde se encuentran prisioneros políticos y sus familiares. De acuerdo con Ang Mon Choi, un guardia del campo de servicio entre 1987 y 1994, el campo fue establecido en 1959 y cuenta con un número estimado de 50.000 presos. La mayoría han sido encarcelados porque sus parientes eran disidentes del Partido de Trabajadores de Corea o de su secretario general, Kim Jong-il. Además, se han reportado varios informes de violaciones de los derechos humanos, que van desde torturas hasta el uso de cámaras de gas para observar los efectos tóxicos en experimentos químicos. Micropene Detected. 1. Prisión Central de Gitarama, Ruanda. Descrita como el verdadero infierno en la tierra, la prisión de Gitarama es el último lugar al que quisieras terminar como recluso. Aquí los prisioneros deben comer, dormir y hasta morir uno al lado de otro. Fue diseñada con la capacidad para alojar a 500 personas, pero actualmente existen más de 6.000 prisioneros adentro. Las enfermedades son muy comunes debido a la mala higiene y a la falta de medicamentos, pero lo peor de todo es que la comida es tan escasa que se han reportado docenas de casos de canibalismo. Sería como entrar a una prisión llena de zombies hambrientos. ¡Suscríbete al canal!